La misión en el día de hoy, disfruta del Celebrity Cancer Golf Classic. Ahora hay un problemita, necesito un carrito de golf. Expectativas de este año. De verdad que va a ser un año extraordinario, vamos a poder aportar. Es un año difícil económicamente, pero sin embargo entendemos que vamos a aportar una aportación importante tanto al albergue en Atorrey para ayudar a los pacientes de cáncer a que puedan recibir tratamiento como al Hospital Oscilo Mutuo del Centro de Cáncer. Así que va a estar bueno. Vean acá, celebridad, sí, que sea el más leña. El más leña, yo creo que sinceramente no es por tirarme la leña encima, pero soy yo. Yo creo que el jugador más leña podría ser Sunshine Logroño. ¿Cuáles son los leños? Los leños serán nosotros. ¡Sontra! ¡No jugamos! ¿Voy bien o voy en contra el tránsito? ¡Dale! ¡Hola, hola, hola! ¡Ten cuidado! ¡No, cuidado! ¡Es muy grande! ¡Nena, no, mi limón! ¡Dale el lujo! Pues mira, habilidad, 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 que juegan bien, 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 bien. Ninguno. El duro mejor es Melina, Cordelia González y también Chayanne y Luis Fonsi, de los que yo he jugado. ¿Habilidad? O Joe, Funky Joe, ¿tú no has visto? ¿Tú no has visto los swing de él? Que rompe los palos y todo, abajo se le va el pistoque entero, ¿tú no has visto? ¿Y el que tenga habilidad? Raymond. ¿Raymond? Sí. Iván y Chayanne. Ah, Chayanne también. Chayanne está duro. ¿Está duro? Chayanne está duro. Sí. ¡Bellísimo él! Mira, pero tiene un urinal, mira. Tiene un urinal. ¿Tú sabes que...? ¿Cómo tú llegas? ¿Cómo tú llegas? ¿Por qué? Lo saca como en el hospital. Ella me dijo eso, me dice, tú siempre te estás orinando y esa gente lo sabía. Mira. Te pusieron eso ahí, con arena para que no huela mal. Es que para ella yo soy eso, otro de los animales de la casa. ¿Satito o de raza? No, yo soy sato. Sato, sato, sato. Yo soy sato. Raza, raza Chayanne. Este año no te traigo limoncillo, pero traigo entonces a toda la prensa. ¿Qué te parece? Lo que traje es una hueva de la mamá. ¡Custa mi limo! ¡Golf car! Me encanta, me encanta. Todo lo tuyo tú sabes que siempre me ha encantado. Ay, tú no me dices. Espérate, espérate. Tú no me digas esto porque mira aquí mismo yo. Ay, de mal, está bien muerta y podría. Estábamos describiéndote como un perro de raza. Así es que adelante, vaya a jugar y pasará bien. Hay que hacerlo. Para recordar los viejos tiempos. Salud. Un gran total de 200 mil dólares fue recaudado en la celebración del Celerity Cancer Golf Classic a beneficio del albergue temporero para pacientes de cáncer Puerto Rico Hope Lodge de la Sociedad Americana de Cáncer de Puerto Rico y el Centro de Cáncer del Hospital Auxilio Mutuo. No te duermas. ¡Gracias!